suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos todo empezó con este ridículo ataque del chiringuito de la caverna a la uefa por no regalarle el balón de oro a vinicius vamos a recordarlo es no permitir que te pasen por encima como que pasar por encima el balón de oro el balón de oro ya no es de france fútbol no claro es del enemigo número uno del enemigo porque esto es o conmigo contra mí del creador de la superliga es la uefa lo que es superliga hablando de la superliga el año que viene a 6 el super balón de oro y organizar el super balón de oro es la superliga contra la uefa el no balón de oro de vinicius de la uefa de la uefa soria el no balón de oro es que me parece muy fuerte estamos en que me parece muy fuerte muy fuerte que el balón de oro sea la superliga es una es muy fuerte de que hay una guerra real madrid te acabas de enterar ahora que no le interesa te pregunto te pregunto no creo en las historias que han montado nosotros no creo en eso te acabas de enterar ahora que no me creo pero de verdad que acabas de enterar de la guerra de conspiraciones y de historias de madrid te pregunto simplemente eso o sabes que existe hace tiempo la que vosotros queréis ver pero eso se traduce en que alfredo relaño por ejemplo ha tenido que votar influencia por la uefa en un sentido bueno yo creo que por eso los 100 que han votado han votado independientemente no hables de los 100 me parece mal que no hay hasta el real madrid cuando le han dado un premio al mejor club del mundo no la hable de la temporada pasada y le han dado el premio al mejor entrenador pues el madrid como institución tiene que ir representando al real madrid el premio a mejor club de la temporada pasada oye que vinicius igual el año que viene no está en el madrid el madrid está por encima de vinicius y de cualquier otro jugador te digo lo que pasa cuatro primeros clasificados tres del real madrid no lo has visto no vinicius bellingham y carvajal muy bien y esta gran temporada al madrid y este rodrigo que por su gracia con la champions ahí ya no puedo conseguir lo mismo que los demás que ocurre que todo el mundo sabe que el balón de oro era del madrid y ya la uefa o realiza también el balón de oro digo explicar aquí el no no el balón de oro el balón de oro además es un elemento que no sé es un balón de oro no es el enemigo de nadie el balón de oro es una cosa que inerte ahí que se reparte a ver digo yo que la uefa la enemiga del real madrid que ceferín es el enemigo del real madrid como ha quedado evidenciado a raíz del nacimiento de la superliga es algo bastante evidente que sabéis todos con declaraciones de ceferín constante sobre la superliga y que han ido en contra del real madrid y las sentencias de favorables a la realidad madrid superliga con florentino encabezando el proyecto de la superliga y ceferín en la uefa que es que no quiere perder el poder que tiene ahora mismo con su organización con su estructura esa es la realidad y el madrid entiende casualmente curiosamente cuando estaba todo organizado las votaciones son durante el año además estaba todo el 30 de septiembre el madrid entendía que viniste merecía el balón de oro y es el primer año en el que la uefa se mete en la organización se mete a coorganizar coorganizar el balón de oro pasa por eso es el enemigo del madrid se mete y vinicius pierde el balón de oro esta explicación te la quieres o no te la quieres pero la guerra madrid uefa es bastante evidente no quiere decir eso no es como munición de verdad yo sepa aparte de este balón de oro este balón de oro es especial porque el madrid tenía a muchos jugadores en el sentido de que si no sabini es a bellingham que ganó la chape que la champions la liga llegó a la final de la supercopa si no es a bellingham de la eurocopa es a carvajal que ganó la liga la champions los temas personales que hay gente que no era solo vinicius utilizando los parámetros para votar a rodrigo uno o otro claro pero se muestra que hay gente que vota con prejuicios pero yo creo que no es solo por vinicius o sea que sí que es por vinicius pero no solo por vinicius es porque en este este año no se lo pueden dar a otro jugador que no sea un jugador de real madrid porque es que cualquiera de los tres que yo he dicho porque rodrigo no ha hecho una buena temporada no se lo mereció una gran temporada no pero es que rodrigo ya se lo mereció el año pasado y no se lo dieron le ningunearon le ningunearon como a muchos españoles le ningunearon es la realidad y como no se lo han dado pues se lo han tenido que dar este año y este año es que no cabía es que no cabía pero es que solía que la verdad es que no cabía es que no cabía porque por un lado por otro tenía que ser un jugador de real madrid en la realidad es que esta es la realidad en la realidad que miren las tres cosas pero del año pasado por supuesto por supuesto y que no 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 se le han dado por lo del año pasado y Porque no se lo querían dar este año al Madrid Es la realidad, esta es la realidad, ya está ¿Crees que no se lo quieren dar al Madrid? Yo no lo creo Lo creo porque no tiene ningún sentido Pero Soria no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero vamos a ver, Guti, por favor No tiene ningún sentido No, no, si yo estoy pensando ¿No has visto seguro que has visto la Copa de América? Igual que la he visto yo Pues dásela a Carvajal Pues dásela a Bellingham Pues dásela a Bellingham Es que Bellingham perdido contra España Pues ya se lo ha Carvajal Ya está, si me está dando la razón No, 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 son tres de cuatro Claro, si es que no Si es que no tiene sentido No tiene sentido ¿Por qué no lo ganan el Madrid? No tiene sentido, me caso No va al Real Madrid Yo tengo que hay gente que ha votado Yo voy a entender que hay gente Como Cristóbal Soria Que tuviera la oportunidad de estar entre los 100 Y que dicen Yo es que Vinicius Es que me pone esos gestos Esa manera de ser No le aguanto Yo no le voto Por mucho que no le voto No le ha ayudado Pero acto seguido Ves los otros que hay Y te joder Es que con los criterios que le voy a dar A Rodri Tengo que votar antes a Carvajal Claro Porque Carvajal Ha ganado más que Rodri Por cierto Tú mismo decías hace dos meses Pero tienes que ganar el balondero Carvajal Y has dicho que ha ganado el fútbol Luego tú no sabes lo que dices Cuando dices en este programa Tú vas a dar lesiones Tú vas a dar lesiones Pero igual Increíble Increíble ¿Verdad? Han hecho hacernos creer Que ganar la Champions Era más importante que ganar la Eurocopa Y ahora escuchad Como una ex leyenda de Real Madrid Como Schuster Destroza a Vinicius Y a Pedrerol Vamos a por ello Balón de oro ¿Merecía el balón de oro Vinicius? Yo en mí Para mí estaba Rodri y Carvajal ¿Sabes por qué? Yo me cabré tantas veces Con el balón de oro Durante tantos años Porque yo a veces no entendí nada Digo ¿Qué es lo que está pasando ahí? Con el tiempo Me he dado cuenta Que la selección importa muchísimo Influye muchísimo La selección al final Es el punto final Y quizá eso Yo no quiero ir más allá De otras cosas Porque no lo veo yo tampoco Pero yo creo que Eso fue el punto clave De que Vinicius al final No fue balón de oro Porque Rodri y Carvajal Cambión de Europa Oye Es un punto Como ganar un Mundial Es un punto muy importante Bueno está más que claro Que el chiringuito de la caverna Solo engaña a la gente Que no entiende de fútbol Y de que no todo el mundo Va a hacerle la pelota Al payaso provocador De Vinicius Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!